¿Qué pasan, Flies? Por fin ya estamos en febrero y además es sábado, así que por eso no subí el video tan temprano. No tan temprano, los sábados me levanto tarde. Hoy vamos más que todo con noticias mágicas e información loca de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y ya que estamos en sábado, no deberían haber noticias malas para que no se desahueve el fin de semana, así que todo lo de hoy van a ser noticias buenas. Vaya noticias, Norman. Estupendas. Ayer salió el trailer de Rápidos y Furiosos 9 y admito que dos cosas me emocionaron un poco. Primero, ver al Drift King de Tokio en un cameo rápido y segundo, ver que Hank de la nada está vivo. Hijo de... de perra, aún sigues con vida. Y mucha gente cree que esta franquicia debió parar desde hace tiempo, pero por alguna razón yo sigo viendo todas las películas y me la paso viendo. Y además, la 9 va a estar genial porque el villano es nada más y nada menos que... ¡John C! Los directores de Bad Boys for Life se reunieron hace poco con Kevin Feige para dirigir un futuro proyecto del UCM. Y a mí me gustó bastante la nueva de Bad Boys, así que estos directores podrían traer a Marvel secuencias geniales de acción. Y tal vez si los contratan a ellos, podrían contratar a Reggie. ¿Quién está en la puerta? ¡Es Reggie! ¿Quién coño es Reggie? Reportaron que en la serie de Moon Knight podríamos ver al villano Reaper. Y honestamente no he investigado demasiado sobre quién es este personaje. ¡Eres un fraude, hombre araña! Lo que sí sé es que Reaper pertenece a los Hellbent, que son unos híbridos parte humanos y parte demonios. Así que la cosa en Moon Knight se está poniendo bastante oscura con monstruos, demonios e incluso fantasmas. ¡Soy un fantasma! ¡No! En Noticias Extrañas mostraron una escena eliminada donde Capitana Marvel, interpretada por otra actriz, aparecía en la escena final de la Era de Ultron. Pero según Kevin Feige, mostrarla así de la nada hubiera sido muy confuso, así que en su lugar pusieron a la brujita. Y recuerdo que en esta escena fue cuando supe que en alguna realidad me casaría con ella. ¡Pobrecillo! Y hablando de chicas, por fin la actriz Emily Blunt está en conversaciones con Marvel Studios para interpretar a un futuro personaje brutal. Y desde hace meses, ella junto a su esposo han sido el fancast ideal para interpretar a la pareja fantástica Reed Richards y Susan Storm. Pero puede ser que al final Emily no interprete a Susan Storm y todos estos meses de fancast no han servido para nada. ¡Significa que esta maldita cosa no sirve para nada! Y esto lo digo porque esta semana también reportaron que Clea seguramente va a debutar en Doctor Strange 2 y estaban buscando a una actriz con esas características y una edad parecida a Doctor Strange. Así que todo estaría apuntando a que las negociaciones entre Marvel y Emily Blunt no son para Susan Storm, sino para Clea. ¡Estoy feliz y enojado! Y para quien no sepa, Clea también es hechicera y es el principal interés amoroso de Doctor Strange. Y aunque no se parece en nada a un demonio, Clea es sobrina de Dormammu y en su momento fue la hechicera suprema de la dimensión oscura. Así que Strange está a punto de conocer a su futura pareja que tiene una familia complicada. ¡Pero el hechicero ni se inmuta! Y ahora siguiendo con magia, el actor Owen Wilson se acaba de unir a la serie de Loki para un papel importante, pero todavía no confirman cuál será. Y con respecto a Loki, también se dice que el personaje Zira podría aparecer en la serie. Y este sería el primer personaje transexual del UCM al que seguramente le gusta bailar. Y ahora pasando a la bomba de la semana, varios medios como MCU Cosmic y Comic Book revelaron que Doctor Strange 2 podría mostrar versiones alternativas de héroes ya conocidos. Así que podríamos ver alguna realidad donde Thor no engordó, donde el Capitán no envejeció o donde Tony no se murió. ¿Sabes? Ese es el mundo en el que me gustaría vivir. Pueden imaginar cualquier locura como una realidad donde el Capitán América decidió levantar el Mjolnir en la era de Ultrón y se convirtió en el dios del trueno. O una donde la brujita no ha conseguido despertar sus poderes, u otra donde Crossbones pudo liberar el arma biológica y todos los vengadores se convirtieron en zombies. ¡Oh my god! También podríamos ver fusiones como Iron Strange, Capitán Strange, Iron Hammer o Ghost Panther. Cualquier cosa es posible excepto que Hawkeye deje de ser un dios. Mi divino poder. Indiscutiblemente esta película se está llenando de historias y personajes, pero por algo es el multiverso de la locura. Realidades infinitas podrían traer infinitos cameos y cosas locas, así que ya dejen de hacerse preguntas. No preguntes, solo gózalo. Y hablando de cosas que vamos a gozar, obviamente si muestran versiones alternativas de personajes que ya conocemos, entre ellos estaría Spider-Man. Y creo que en ese punto ya obtendremos la respuesta que estábamos esperando. ¡Sí! Y seguramente quieren saber cuál es esa respuesta. ¡Ajá, sí! Si muestran versiones alternativas de Spider-Man, por fin nos vamos a dar cuenta de cómo van a manejar el Spider-Verse. La posibilidad número uno es que muestren a otros Spider-Man, pero todos interpretados por el mismo Tom Holland. No tiene chiste. La segunda opción sería ver a otros Spider-Man, pero que no sean Peter Parker precisamente. Por ejemplo, un cameo o referencia a Miles Morales, Spider-Gwen, Ben Reilly, el 2099, entre otros. Y pensar en estas cosas es un poco difícil porque también depende de Sony, pero ahora que parecen estar conectando universos hay más posibilidad. No me des esperanza. Y la tercera opción sería la más complicada, que es ver un cameo de los antiguos Spider-Man, Tobey Maguire o Andrew Garfield. Pero aunque es casi imposible que aparezcan los actores, creo que sí podrían mostrar una referencia bastante clara. Por ejemplo, ver un recorte de periódico, un anuncio en televisión o en internet, o un mural como el que apareció en Morbius donde veamos el traje de Tobey o de Andrew. Si en Spider-Man 2 tuvimos una referencia a que Doctor Strange existe en ese universo, entonces ahora en Doctor Strange podríamos tener otra referencia a que también existe ese Spider-Man. Doctor extraño. Está mejor. Ya hay alguien. Y algo importante es que Spider-Man 3 se estrena dos meses después del multiverso de la locura, así que las conexiones son más que probables. El punto es que si van a mostrar versiones alternativas de los Vengadores, Spider-Man tiene que estar entre ellos y así el Spider-Verse habrá comenzado. Y así el destino se ha cumplido. Y como siempre, Maflies, es su turno de ser crédulos, así que pueden comentar cuáles versiones alternativas de los Vengadores creen que vamos a ver. ¿Y cuál opción de Spider-Verse prefieren? La de muchos Tom Holland, la de Spider-Man, que no sean Peter Parker o la de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Wendt enteras que Pelicomic se enfermó y murió por el coronavirus. But era el Pelicomic Skrull. Sustos, que da angusto. Entonces el coronavirus puede matar Skrulls o tal vez ellos crearon el coronavirus. Eso no se nos ocurrió jamás, señor. ¡Qué miedo! Wendt tienes un plan para que Pelicomic te salude. Es maligno, es diabólico y huele a limón. ¡Este plan Z no puede patear! Pero el plan Z no dice cómo escapar del coronavirus. Me gusta tu plan, excepto que es un asco. Wendt eres un buen tipo y no has pirateado The Mandalorian. ¿Por qué es lo que un hombre hace? But Pelicomic empieza a usar memes de la serie. Jodidos, estamos jodidos. Si no han visto Mandalorian, no hay saludo. This is the way. Yo quiero ver Falcon and the Winter Soldier, el coronavirus. Híjole, creo que no se va a poder. Pues yo sí quiero seguir haciendo planes sobre mi futuro. ¡Estúpido! Cuando YouTube no te notifica y Pelicomic no te saluda. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Tal vez los dioses del Olimpo te abandonan, pero el dios Hawkeye jamás lo hará. Si te humillas ante mí. Y además, el dios Hawkeye te puede proteger del coronavirus. Soy un dios generoso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!